Los Corriazos, el Grupo de Tijuana dice más o menos ¡Jálese mi compu! ¡Suélese tolo loche! Cristal es el nitroca bien polarizado Pa' que no vean por dentro el negocio fijar Arriba de nitroca y muy poco me bajo Mi radio y celulares se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como le has hecho Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo ¡Suélese! Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Todo empezó con 18 libras de queso El nitroca y mi saca ya fueron desierto La gente desde arriba lo anda completo Pa' repartir arena yo soy el discreto Ya me voy y me despido les dejo un consejo Aunque apaguen la luna va a seguir ardiendo Y me tumban mañana otro recibe el hueso Y me tumban mañana otro recibe el hueso Y me tumban mañana otro recibe el hueso Pónganse bien las pilas que le otan a su hueso ¿Aquí va a comparecer? ¿Aquí va a comparecer? Gracias.